¡Suscríbete al canal! Si recordar es vivir, imaginarte sin mí, es un dolor que me mata Después de ti en el silencio lloré sin ti, ya no me queda una lágrima Tan solo escucho una voz que late en el corazón y que se pierde en la nada Aunque te quiero olvidar, yo sé Que nada cambiará Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Que no se puede apagar con nadie más Con nadie más que no se puede igualar Con nadie más que tú Después de ti en el abismo caí sin ti, era una escarcha en mi cama En otros cuerpos busqué el mismo fuego de ayer Pero como tú no hay nada Aunque te quiero olvidar, yo sé Que nada cambiará Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Que no se puede apagar con nadie más Que no se puede apagar con nadie más Que no se puede apagar con nadie más Y aún este amor Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Que no se puede apagar con nadie más Con nadie más que no se puede invadir Con nadie más que tú